pues nada bienvenidos a otra entrega de access user groups españa hoy vamos a hablar de las novedades de access en el 2023 bienvenidos a todos amigos y nada sin más preámbulo vamos al tema por supuesto como siempre los que estáis por aquí conectados podéis interrumpir podéis parar podéis preguntar y encantados vamos a compartir la pantalla muy bien la presentación de hoy de las novedades de 2023 ya se dio el 27 de abril el encuentro de access bien al de conviene y lo dieron directamente sachin corte y yo que son tres de los desarrolladores del equipo de access con los que estuve cuando cuando estuvimos en el encuentro de mp's yo se encarga sobre todo de la parte de web assembly de los nuevos del nuevo interfaz de web corny estaba más en el data verse y sachin estaba metido más la parte de autenticación que veremos ahora bien vamos a ver cuáles son las novedades que hay de momento la primera es la firma de código de macro de vba para mejorar la seguridad y confiabilidad de los datos de vba sabéis que microsoft recomienda deshabilitar las macros excepto las firmadas digitalmente pero las versiones más recientes de access no admitían la firma de código vba por lo que se obligaba a los usuarios a habilitar todas las macros que era en contra de lo que pedía que recomendaba access y de lo que recomendaba microsoft entonces ha habido una mejora en las firmas del código de macros y la firma se copia automáticamente la base de datos en tiempo de ejecución da soporte para abrir archivos en tiempo de ejecución incluido el ddr el ddr y permite volver a firmar automáticamente el código vba al guardar siempre que el certificado original siga siendo accesible y proporciona la opción de confiar en el editor al inicio también te permite habilitar la confianza del editor incluso si los menús completos no están disponibles a ver qué tiene para atrás con respecto a la parte de la de la autofirma yo no he entrado mucho porque no tengo claro como aún cómo hacer esto de las firmas digitales pero seguro que sea más adelante nos podrá hablar de este tema así haya decidido la la piedrecita chea porque pienso que es algo muy interesante que deberíamos conocer un poco más sé que también que maría bars de una charla sobre el tema vaya bans pero en la verdad es que aún no he podido verla así que lo que refiere a hacer la seguridad pues este es un cambio importante el otro es en las mejoras en el dataverse conecto hay soporte para los string individual o sea el individual y el doble anteriormente bloqueaban estos bloqueaban estos tipos de campos para la exportación lo mismo para el texto enriquecido que también se bloqueaba cuando se exportaba dataverse a la hora de exportar a la solución de dataverse se puede exportar la solución a una solución a particular y el informe detallado de exportación proporciona un informe de qué ha pasado durante la exportación se han corregido muchos errores y ha habido mejoras de rendimiento en teoría próximamente vale son conscientes de que el tiempo de exportación de las tablas es lento es interesante tener en cuenta que claro que cuando hablas con esta gente ellos dicen yo no puedo hacer más de lo que me deja hacer el equipo de dataverse con lo cual a veces se ven un poco limitados a lo que dataverse al equipo distinto dataverse les deja hacer o no a la hora de exportar a dataverse solución vale facilita visualizar las tablas ya que las tablas exportadas pueden estar entre una gran lista de tablas en una solución y ahora los usuarios no tienen que mover sus tablas a otra solución después de la exportación aprovechando esta nueva opción que es a dataverse application life life cycle management o alm vale habla de las capas de validación integración continua y la fácil distribución de solución a los socios y también admite la vinculación a tablas en soluciones esto era algo que antes era mucho más complicado esta opción especificar la solución para exportar antes no estaba disponible y una vez seleccionada te deja elegir vale de todas las listas que solución quieres utilizar respecto al informe de exportación te indica si la exportación se realizó correctamente o si falló indica el recuento de las filas que se exportaron correctamente indica los nombres de tabla local y dataverse sabéis que cuando se exporta te da un nombre local y te crea una copia dataverse y te duplica la tabla no y entonces te permite indicar cuál es el nombre de una tabla y de la otra y también indica las direcciones url de las tablas exportadas hasta ahora son cosas internas que seguro que muchos no habréis visto porque no hemos utilizado en el día a día pero vamos a ver cosas que ahora que sé que podemos empezar a utilizar diariamente una de ellas es la mensajería en la aplicación el objetivo que es pues que llega una opción nueva y no nos hemos enterado entonces ahora activan que seguro que lo habréis visto todos vosotros que salta esta ventanita emergente que mantiene informados a los usuarios de todo lo que hay las llamadas que anuncian una nueva característica y también están trabajando con el equipo de marketing de microsoft para crear campañas para identificar conjuntos de usuarios por ejemplo los diseñadores y proporcionar información específica a este conjunto de usuarios todos los que hacen por ejemplo diseño de tablas pues tal en esta mejora se les ha sugerido varias veces al equipo de microsoft que si nos permiten sería posible que los desarrolladores accediéramos a esta opción de poder introducir datos en la mensajería porque crear nuestra mensajería de aplicación en las aplicaciones que hagamos inicialmente esto no está disponible solamente lo utilizan ellos pero dicen que lo van a estudiar y por último tenemos el edge browser control que es interesante de esto pues que tenemos un botoncito nuevo en la edición de formularios o sea lo que hace tiempo que no aparece por ningún lado pues ahora por fin aparece una nueva opción como sabéis hasta ahora teníamos el browser control pero que estaba se refería al internet explorer 11 si no me equivoco y entonces no era compatible lo de plan lo de anacrede con un nuevo control porque durante un tiempo no teníamos ninguna opción para utilizarlo el control de explorador existente permanece mientras se admita la opción de esta de ms html que es hasta el 2029 de todas maneras en cuanto está funcionando pues se recomienda utilizarlo porque es mucho más efectivo según qué casos hay veces que nos puede interesar utilizar la versión anterior y tenéis que tener actualizada la versión de access al 2026 creo que es la opción 2026 para que funcione en la 2012 anterior no había el número de compilación vamos a ver la compatibilidad con versiones anteriores del navegador moderno del nuevo navegador el objetivo era hacer que el cambio del navegador antiguo nuevo fuera lo más fácil posible aunque algunas propiedades no son compatibles por ejemplo la propiedad transform que casi no se utilizaba según dicen ellos pues ya no está disponible el on process change ya no estará compatible y lo mismo con propiedad progress y la propiedad object no existe de momento una api de vba para web vb 2 pero veremos los cambios importantes en el navegador antiguo que tenía la propiedad object por ejemplo te permitía usar la api de vba de ms html integrada para interactuar con el explorador por ejemplo podríamos hacer esto browser object document para windows exec script y ejecutar un script de javascript dentro del navegador yo esto no lo sabía que se podía utilizar pero parece ser que sí que se puede utilizar en la página de yuter access creo que es sí que hay varios ejemplos explicando esta funcionalidad hablando del navegador antiguo después en el moderno no tienen la propiedad object pero se han agregado las apis necesarias de directamente en access por ejemplo en vez de hacer esto que teníamos antes para windows exec script utilizando la propiedad object ahora directamente llamando al browser podemos ejecutar javascript ejecutar javascript y entre comillas ponemos el código que queremos ejecutar esto es código javascript pero que lo hemos escrito dentro de nuestro navegador de access puedes ver como el segundo ejemplo no usa la propiedad object después hay en la api de web del navegador de edge la mayoría de las apis de ms html están directamente relacionadas con una api de javascript por lo que se recomienda que utilices execute javascript y retrieve javascript value para llamar a estas apis de javascript cuando se trabaja en el nuevo explorador por ejemplo execute javascript de momento están estos métodos habilitados en la api y se irán incorporando más pero estos cuatro ya están funcionando uno de ellos es execute javascript que ejecuta contenido en el parámetro string o sea lo que tú le pasas aquí pues lo ejecuta retrieve javascript value devuelve una cadena que representa el valor que el javascript del parámetro string evalúa esto epa otra vez el javascript windows location te devuelve algo tú lo puedes guardar un string y utilizarlo dentro del explorador dentro de tu aplicación de access para ir a una nueva página pues puedes poner el punto navigate y para refrescar punto refresh estos cuatro métodos están directamente ya funcionando en la api del nuevo navegador hay dos cambios más uno de ellos es la carga de archivos locales cuando tú tienes un archivo en en tu propia máquina local le pones delante el prefijo http psms access y luego la ruta y puedes leerlo como una página web externa antes a mí yo por lo menos no sabía hacerlo si era una página interna local no podía tienes que utilizar siempre el http y además te permite utilizar dominios de confianza que ahora veremos permite especificar una tabla cuya primera columna dice que dominios puedes cargar inicialmente cuando vinculas y redigies una página esto lo veremos ahora también porque veremos la demo vamos a seguir con algunos temas y luego os explico la demo para tenerlo todo cerradito en un futuro vamos a aumentar los límites de hace el número de tablas y cursores abiertos y algunos de estos límites se establecieron cuando había otras restricciones más propensas a ser utilizadas primero pero las soluciones alcanzan este límite con más frecuencia ahora es decir los límites de datos y de acceso pues antes han crecido y están mejorándolos también se reconoce las direcciones grandes aunque más usuarios están cambiando a Office 64 bits hay muchos usuarios que siguen utilizando 32 bits y por eso el poder reconocer direcciones grandes puede ser muy interesante esto está como os digo en proyecto aún no está funcionando admitir formularios más grandes para monitores más grandes ves que a medida que los monitores grandes se vuelven más comunes los límites se quedan pequeñitos eran cincuenta y pico centímetros que ahora se queda en nada aquí nos comentaban que hay muchos problemas para resolver el tema para sobre todo para que sea compatible con otras versiones porque no solamente cambiar el tamaño cambiar el tamaño de una de admitido supone que toda la parte interna de la capacidad de esa variable dentro del código cambia de propiedad igual que el long o el pr long hay un montón de cosas internas que desconocemos que de momento no les dejan avanzar y también quieren hacer algo respecto al zoom o a los formularios responsivos receptivos dentro del parte de trabajo con lo cual esto se lo están tomando muy en serio pero están encontrando dificultades pero están viendo que el trabajar con esta parte va a ser muy interesante los gráficos modernos pues sí dicen que está bien que van a trabajarlo pero que como dicen ellos carecen de parte de la facilidad que proporcionan nuestros gráficos heredados entonces están trabajando en ello pero yo creo que no les está dando mucho interés al tema y lo mismo con el editor SQL actualizado quieren trabajar con el editor de SQL yo estoy viendo que las nuevas opciones que están sacando en entornos como por ejemplo Microsoft Fabric en el Data Lake y esas cosas están utilizando editores de SQL que están teniendo opciones muy interesantes basadas en lo que había de Access pero con algunas mejoras que no están implementando dentro de Access sabéis que utiliza el motor Monaco que es el mismo que utiliza el AWS Code pero dicen que bueno como veis aquí parecía inicialmente que lo iban a hacer pronto pero lo están dejando cada vez para más tiempo lo tienen en mente pero no esperemos nada este año y esto es lo que nos dijeron esta presentación en inglés me la pasó directamente el equipo de desarrollo de Access yo la he traducido como he podido un poquito pero interesante es que veáis que es información de primera mano no es información que yo he ido buscando no no es lo que el equipo oficialmente nos dice que ha mejorado yo me quiero centrar ahora un poquitín en que veamos para mí la parte más interesante que es en el la nueva opción del del navegador entonces para ello sabéis para los que no lo conozcáis es que cuando creamos un formulario os decía antes por cierto que la versión que tiene que estar es a partir de la 2300 algo yo estoy utilizado con la beta para ver nuevas opciones pero la que había antes de de esta a ver dónde están las opciones y lo busco de estas opciones de aquí en el ciclo normal efectivamente a partir de la 2300 han sacado a 2300 varias 2300 pero a partir de la 2306 o de la 2206 está funcionando a ver si había otras versiones antes aquí estaban exactamente en la 2302 no estaba y en la 2304 empezó a salir bien pues nada entonces como sabéis al crear un formulario aparece este nuevo botón de aquí que es el explorador de edge tan sencillo como colgar arrastrar y nos genera algo nos dice la dirección que por supuesto en los datos podemos decir la dirección por tabla o sea en en un registro de campos y poder tener la el cada registro con una página distinta ahora se puede ver en informes antes no ahora puedes tener los informes con un navegador web y poder ver esa opción vamos a ver varias opciones de la parte que he dicho de interactuar con ella aquí tenemos una llamada a una página web esta página web la encontráis aquí y el código es algo muy sencillito la parte interesante como sabéis es el body y aquí tenemos pues nada un div donde le ponemos campos mi primera prueba y tal interesante es que utilizamos el id para el campo 1 id para el campo 2 es decir lo que hay dentro de esto lo voy a llamar campo 1 y lo que hay dentro de esto lo voy a llamar campo 2 sabiendo esto podemos trabajar con la página web podemos acudir a ella de manera que yo le voy a dar a hola me salta un mensaje de alarma hola desde access y como veis cambia el código que había antes este es el original y este es el cambio como hemos hecho esto vamos al botón eventos propiedades este es el primer execute donde utiliza un javascript que es alert para escribir algo es un mensaje de alerta sobre la página web y aquí ejecuta javascript y le digo del documento que estamos trabajando busca por id el campo 1 y lo que hay dentro del html vas a cambiarlo por esto funciona y lo mismo pues sí que guay vamos a volver a mostrarlo este es un ejemplo sencillo pero imaginaos una página web donde podemos conocer cuáles son sus ids o cuáles son cada uno de los elementos y podemos decirle pues mira un proveedor que tenemos que rellenar su web API podemos acceder a esa parte y entonces pues decir mira pues aquí vas a poner el nombre del control aquí el apellido aquí pasa el importe y como tenemos los datos en access no tengo que volver a escribirlo sino que auto relleno informes html externos vamos a ver un ejemplo 2 aquí estoy acudiendo a una página web además me recuerda me guarda en memoria como esta es el navegador Edge está guarda utilizando los recursos del propio Edge externo con lo cual guarda en caché el registro la entrada los datos aquí estoy trabajando con el con el chat gtpt pues interactúa sin ningún tipo de problema vale aquí podríamos entrar dentro de que hay en cada cosa para hacer esto tenemos una opción que es con el botón derecho inspeccionar y aquí podemos ver el diseño o las propiedades de manera que yo puedo ir yendo a cada uno de los elementos a ver que en la pantalla no me deja verlo podría ir moviendo dentro y podría ir viendo cuál es el valor que hay en cada sitio si yo le digo mira esta parte de aquí es a ver aquí estamos esto se refiere a esta parte esto se refiere a esta parte oye cómo se refiere cómo se llama esta parte de aquí es el message vale entonces podríamos llegar a encontrar a ver si puedo seguir a verlo en pantalla grande ah mira por aquí tenemos esto voy a abrirlo entonces abrimos un poco más uy mira por aquí aparecen muchas cosas a ver aquí no me aparece más y con paciencia y una caña podrías llegar a ver si está por aquí también todavía aún no podrías llegar a saber cuál es el campo o el nombre que tiene ese registro en propiedades podrías buscar el id dependiendo donde estés te va a decir lo que es un id y otro podéis hacerlo también con la pantalla desde el propio explorador y esta parte de 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 inspección vale tiene más opciones que os invito a ir investigando para ver dónde está cada elemento y poder llegar al nombre sabiendo esos nombres esos elementos podemos hacer muchas cosas luego veremos un ejemplo más grande mejor aquí tenemos un campo de búsqueda por ejemplo tenemos una página la página que hemos abierto es google.com recordáis que hablábamos del trust de las confianzas y yo pongo aquí por ejemplo pues deportes de motor estoy dentro de google y sigue funcionando y ahora voy a ir a wikipedia y como veis me saca del navegador y abre una página externa ¿por qué? porque no lo reconoce dentro de zona de confianza pero si yo copio esto me voy a una tabla creada donde el primer campo es ese arturo y dice oye esto es de confianza cuando lo encuentres no salgas pues si yo entro ahora lo mismo voy a deportes de motor y ahora ya puedo utilizar la página dentro de mi explorador no me saca fuera que era algo que nos pasaba mucho con el explorador antiguo de manera que puedo utilizando una tabla puedo decir oye que la zona de confianza es esta ¿cómo hago esto? en el diseño de la tabla de este registro le digo oye esta este elemento web pues utiliza un dominio de confianza que se llama Trusted y ya está Trusted es esta tabla y dentro tenemos los registros que queremos tener como zonas de confianza como veis es muy sencillo de utilizar vamos a dar un paso más podemos hacer cosas tan chulas a lo mejor no prácticas pero sí chulas como esta podemos seleccionar un registro imaginaros un formulario donde dices oye elige una opción elige un botón elige un color pues quiero esta opción has elegido la opción número 1 has elegido la 0 puedo moverme también decir oye vete a registro o vete a este otro desde access puedo interactuar con el navegador web vale y esto explorarlo a todo el nivel que queráis páginas que estén externas que tengáis que esperar un poco más páginas de la administración que rellene vuestra empresa y entonces que podéis directamente conocerlo un poco y automatizar procesos sin tener que utilizar herramientas externas a access vamos a ver de nuevo cómo hacemos esto vamos a irnos a la selección actual y fijaros que chulo resulta que yo estoy utilizando una página donde utilizo un componente que se llama swipe swipe es un es un elemento que hace desliza que desliza que permite hacer slides que permite hacer pasos de diapositivas vamos a abrirlo con eso se hace con esta línea oye mira voy a utilizar el swipe y al final dices además utilizaré sus scripts vale y inicializa un script esto escogido de un modelo de la página de swipes donde yo he puesto distintos modelos bueno pues todo este elemento permite en su api que tiene publicada dice oye tú puedes utilizar una serie de comandos javascript para interactuar con ella por ejemplo puedes escribir en swiper slide 2 y dices vete a la diapositiva que tú le digas o podemos decir oye devuélveme el valor actual imaginaros que tenemos que hacer una selección en nuestro formulario por ejemplo para una aplicación que estamos haciendo de camisetas y tenemos una página web con cinco colores de camisetas elija el color que desea bueno pues deslizamos por va deslizando con distintos tipos de estilos que queramos elegimos una y automáticamente podemos capturar cuál es la imagen que hemos capturado y guardar nuestra base de datos podemos utilizarlo como un pues eso para poder elegir distintos valores con elementos que hasta ahora eran inimaginables o que no eran posibles en access y ahora podemos interactuar con ellos bien vamos a ver de nuevo estos botoncitos el 1 pues como veis es tan sencillo como executica speed swipe slide to 0 o 1 2 3 bien vuelvo a mostrarlo por si podéis volver a verlo veis que tarda un poquito en abrir esto es una cosa que tienen que mejorar cuando las páginas son locales tardan más en abrirse que cuando no son locales y os recuerdo que la ruta es ms access porque es local y luego lo que tengamos dentro de la ruta que sea si fuera una página externa pues esta parte no se utilizaría bien vamos a ver un poquito más imaginaros que tenemos un montón de registros siete registros y cada uno tiene elegido un valor podemos utilizar lo mismo para decirle automáticamente que muestre cuál es el valor elegido que voy desplazándome y automáticamente me va mostrando cuál es el valor elegido pero mi página web que como veis lo que hago es puedo en vez de diseñar muchas cosas en el formulario diseño el elemento web que además hay millones de ejemplos hechos interactúo con él en este caso de nuevo voy a ver el index html este archivo como habéis visto era este de aquí que tenía simplemente esta opción os repito oye muéstrame todos los botoncitos que yo te diga estos cuatro puedo ponerle cuatro puedo poner 35 y puedo poner la imagen que sea y después lo que hacemos es ir recorriendo el registro y entonces y entonces al cargar al abrir al activar el registro le decimos oye al activar el registro vete a la vete a la a la imagen que corresponda al valor que tenga mi campo una línea no he hecho más y de esta manera imagen 5 la 6 la 0 la 1 la 2 la 3 como veis no es nada complicado hay que conocer un poquito de html pero como os digo luego veréis si tienes más interés que lo que hemos hecho ha sido coger un ejemplo de una página y utilizarlo lo mismo con imágenes nuestras en este caso esta página web es la versión 2 y la versión 2 como os decía antes lo único que hace es que dado el ejemplo pues le he dicho oye mira que ahora vas a tener todos estos slides uno con la cara 1 uno con 2 la 3 la 4 la 5 la 6 y la 7 que se encuentran dentro de mi ordenador ya no están en una página web externa bueno pues entonces aquí tenemos las imágenes y como podéis ver pues voy viendo a los distintos registros mentira no voy yendo aquí simplemente selecciono muy bien el último ejemplo que quiero mostrar es este de aquí imaginaros que queremos rellenar tablas rellenar muchos datos muchos más datos no solamente interactuar con una imagen sino interactuar con muchos datos fijaros que yo tengo una tabla y acabo de rellenarla esto corresponde a la tabla tebel imágenes con 3 campos 4 Antonio imagen voy a poner ahora aquí 866 Jesús y no tiene abro y al agregar ahora estamos aquí ha pasado así aquí está aquí arriba 66 Jesús no tiene como podéis ver acabamos de actuar con los datos también podríamos obtener datos fijaros te voy a dar el botón de intervenir me parece que lo deshabilité igual no funciona ahora porque le quité la parte de obtener que lo que hacía era no está aquí me escribía lo que tenía dentro en el en la tabla muéstrame que hay dentro del body de esta de este formulario aquí lo tenemos y me dice todo lo que tenía dentro bien como hemos hecho esto pues en el formulario 6 estamos recorriendo un record set abrimos la tabla imágenes vale y le decimos para cada uno de los campos pues vas a repetir este valor trtd que es crear una nueva una nueva fila y crear una nueva columna en la primera pones el valor del record set que es imagen cerramos la primera columna lo mismo para crear la segunda columna con el nombre la tercera columna y cerramos vale para cada uno de los registros crea este valor y me llena pues 5, 6, 8, 8 filas al finalizar le digo mira la cadena original que era esta aquí dentro van cuántas filas quiere tener mi tabla esto lo voy a cambiar por el valor que te he pasado antes de manera que dentro de la estructura de html pues le meto dentro todas las filas que queramos y de este modo ejecutamos javascript y le digo ahora el elemento llamado mi tabla tiene dentro lo que está en la cadena y aquí voy a ir otra vez por aquí pues elemento de mi tabla diseño abrir con aquí estamos yo en este código tan solo le he puesto las cabeceras y le puse un ejemplo pues a partir de ahora esto va a ser lo que yo te diga el id es mi tabla y lo llamo desde vba lo que esté en mi tabla ahora va a ser lo que yo te pase y con eso modificamos la página web y lo mismo a la inversa pues dame lo que tengas dentro de mi tabla como un ejemplo para que podáis ver las cosas así que como podéis ver de una manera muy sencillita podemos interactuar con las páginas web a través de access voy a volver a cerrar y a mostrar si quitamos la tabla por supuesto pero es que vuelve a actuar a cerrarse ya no está y esas son todas las novedades como veis he hecho mucha incidencia en la parte que más visible es para nosotros pero en el resto pues también las hemos comentado así que bueno estamos en el móvil 40 intento estar la media horita de charla que era la intención inicial y llega el momento de ruego a sus preguntas dudas sugerencias opiniones y más cositas a ataque chicos yo tengo una pregunta pregunte usted como metes en un cuadro de texto que espera que metas un dato como se lo metes imagínate nombre de usuario quiero que te sale nombre de usuario contraseña y quiero que mi aplicación meta directamente el nombre de usuario la contraseña y la de aceptar mira vamos a ver una página web esa misma vale esta de aquí de hecho para que la veas mejor voy a entrar esta que sé que esta funciona bien y ahora esta página yo voy a irme a las herramientas de desarrollo con las herramientas de desarrollo yo veo que fíjate que pone aquí vamos a ver dónde estamos aquí estamos viendo ya por aquí nos vamos acercando ya estoy dentro de ese elemento ves que se ha puesto en color azulito vale voy a abrirlo y voy a seguir buscando seguimos dentro sigo buscando aún vamos adentro sigo buscando ya estoy en un formulario lo ves bien sigo buscando y aquí tengo dipgsmodel que está dentro y aquí llega el momento que veo el hola a ver dónde está el hola aquí logotipo controller a ver creo que es esta parte de aquí no aún no a ver si por aquí estoy saliendo por aquí hay una de ellas que creo que es que es esta de aquí una de estas que aún tengo que buscar más dentro aquí está la dentro de esta aquí está el botón que se llama TG aquí tenemos la clase y aquí tenemos dentro ahí está ahí está no esta es estoy dentro de esta fíjate que dentro de esta me dice que el ID en este caso creo que hay por aquí un ID se llama aquí está a ver si lo tengo en propiedades agentes pues estoy buscando aquí las propiedades la más opción es por aquí tengo que buscar cuál es el nombre que tiene ese ID muchos ID muchos no tienen ID pero este en concreto sé que sí que lo tiene tengo que buscar cuál es el nombre que tiene ese ID Y estoy buscando por aquí ya, si puedo ir por aquí ya, voy a poner esto un poco más y voy a poner aquí a ver la parte que me estoy poniendo, como estoy en la pantalla pequeña ahora me pierdo, propiedades, ¿está bien? No lo encuentro a las sociedades, voy a buscar la parte que me encuentro aquí, vamos a ver, y está aquí abajo, aquí está, vale, y aquí tendremos una que es la ID, cuando esté dentro, vamos a ver, aquí, no, todavía más. No quiero perder el tiempo aquí, pero parece aquí una propiedad ID, vale, cuando encuentras ese nombre de propiedad te aparecen elementos como el innerHTML, ¿lo ves aquí? Aquí, utilizando esos valores con el código, ahí pones el ID que corresponde y ahí escribes la opción. De hecho, no sé si tenía que hacer una opción preparada antes exactamente con eso, no creo que al final la borré, no, la eliminé. Pero si te fijas en todos los ejemplos, lo que hacemos es interactuar con nombres de elementos. Sí, pero, pero, vamos a ver, esto es un cuadro de texto que tiene sus propios elementos, sería, sería... Tú primero le das el innerHTML para rellenar ese campo y... Seguro que funciona con eso. Si tienes el ID, sí. GetElementById. Porque, a ver si tengo algún ejemplo más que puse, creo, en la parte previa, a ver, creo que era esta. Es que en Selenium, por ejemplo, que tiene, pues, pues estas nombres muy parecidas a esas, meter valor en esos campos hay que hacerlo con un set case, que, a la vez, pero es así. No siempre te permite, por ejemplo, en este campo, ¿vale? Yo no he encontrado el PromptTextArea, creo que sí que me dejaba, vamos a ver si me dejaba aquí este ejemplo, en esta página, la idea es que escriba aquí algo dentro, a ver si me deja. Prueba para la TSEA. Efectivamente, ¿lo ves abajo? Sí, ¿cómo lo has hecho? Simplemente le he dicho que cuando cambie el elemento este, yo he buscado cómo se llamaba este valor, ¿vale? Y entonces le he dicho que al actualizar, en este caso porque quería hacerlo así, al actualizar el campo, vete al elemento que se llama PromptTextArea. Y le vas a poner el valor que tenga ese campo. ¿Y con el INRH también le vale? Sí. Lo siguiente que habrá que hacer es buscar el elemento que no sé, en este caso no funciona porque lo tienen bloqueado y es así. Porque no te dejan interactuar ellos, adrede, no han nombrado al formulario de ninguna manera, lo han dejado en blanco, para que tengas que acudir a su API. Pero si no es ese caso, podrías, por un lado, escribir algo y luego decirle, oye, submit este formulario. Ellos lo tienen bloqueado conscientemente. Entonces, por eso no he podido poner esto. Y ya está. Entonces, la manera interactual es esa. ¿Más preguntas? Muy bien. Pues si no hay más preguntas. Espero que os hayan gustado las novedades. Y yo lo considero muy interesante. ¿Por qué? Voy a quitar ya el compartir pantalla. ¿Por qué considero importante esta novedad? Porque todos aquellos controles que no teníamos disponibles ahora, ahora sí que son accesibles. Es decir, cualquier elemento que queramos incorporar en nuestro access, tenemos la posibilidad a través del control navegador. Cuando tenemos la opción de poder acceder a él, de interactuar con él y de obtener datos de él. Con lo cual, se nos abre un montón de opciones en cuanto a menús, diseños, estilos. Con lo cual, me parece una opción, por lo menos, a tener en cuenta. Otra cosa es que sea no útil. Cuando utilicéis esta opción, este navegador, en versiones anteriores, si no son compatibles, lo que va a hacer el navegador es que no va a aparecer. No os va a dar error, pero no va a poder verse la página web en el navegador, en la aplicación que no esté en la versión mínima necesaria para poder utilizar este elemento nuevo. ¿Más cositas? Pues nada. Es cuestión de asimilarlo y de viéndolo conforme vayan saliendo. Efectivamente. Pues nada. Por lo menos no está muerto del todo. Se le sigue metiendo dinero. Hay despaces interesantes. Chea y yo hemos probado también, y poco a uno más, la parte del dataverse. Y vemos que efectivamente va muy despacito, que aún le faltan cositas por hacer. Aún así, esta opción texto-datos-dataverse es la interacción con todas las nuevas herramientas. Con lo cual, no está desaparecida de la faz de la Tierra, del pensamiento de Access. Ahora, eso sí, no están dándole la intensidad de otro tipo de actualizaciones. Si ves las actualizaciones de Excel, tienen un montón de actualizaciones. De hecho, por error, lo habían quitado durante un tiempo Access dentro del roadmap de Microsoft 365. Y cuando se dieron cuenta, volvieron a ponerlo. Pero para nada está fuera del pensamiento de Microsoft seguir dando la utilidad. Y para mí, a espera de nuevas opciones, utilizar correctamente esto es muy interesante. Claro, está la complicación de que hay herramientas de JavaScript que no conocemos. Entonces, bueno, hay opciones muy interesantes que las desconocemos. Ahí os invito también a compartir. Oye, mira, he probado esto, he probado esto, otro. Pues, bueno, podemos enriquecernos también en ese tema. Pero se abre un abanico muy interesante. Pensar que podemos interactuar, por ejemplo, con Power BI. Si tenemos nuestro desarrollo de Power BI tan famoso o tal, bueno, podemos incrustarlo dentro de una página web, dentro de un elemento web, y poder interactuar con nuestro Power BI de este Access, que es el origen de datos con el que hemos tenido. Con lo cual, los informes cierran el círculo y podemos verlo todo en la misma solución. Y luego, la firma de las aplicaciones, la firma de código, sirve para evitar los problemas estos que hay cuando te descargas un ejecutable. Un ejecutable o cualquier cosa, porque ya cualquier cosa te la descargas y como procede a internet, la tienes bloqueada. No te puedo responder con seguridad, porque no lo he probado. Te invito a que mires la página de María Vars o el ejemplo de María Vars del vídeo que hizo, donde lo explico un poco más. Yo creo que va más en la línea de archivo opciones y los centros de confianza. Y cuando permite o no habilitar las configuraciones de macros, estas opciones. Esto es lo que nos permite hacer. Garantizando a nuestro cliente que... ¡Ay, perdón! Perdón, 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 perdón. Voy a compartir la pantalla. A esta parte me refería. En las opciones de acceso, en el centro de confianza, configuración, y dentro tenemos las opciones de habilitar o deshabilitar. Y ahí, deshabilitar las macros, excepto las firmadas digitalmente. ¿Lo veis? De este modo, seguimos garantizando mucha seguridad en nuestro entorno, pero no impedimos que nuestras aplicaciones se ejecuten. Es un plus de seguridad que le ha dado, que me parece interesante. Que yo no estoy utilizando y por eso no puedo hablar mucho de él, pero me parece interesante investigarlo y estudiarlo atentamente. Y aunque no sea el tema del día, ¿alguien conoce alguna solución para esa lata de los archivos que te descargas que no los puedes ejecutar? Sí, tienes que ir directamente al botón derecho. Sí, no, quiero decir automatizado. O sea, yo quiero desde una aplicación de access, pues descargarme algo y ejecutarlo. Descargarte un access y ejecutar el access. Bueno, descargarme un access o descargarme un access y ejecutarlo desde una aplicación de access directamente. Con el access no se dice. Yo sé que con la opción de access es esa. Aquí aparece esta opción extra, que es la que tienes que cambiar aquí, de que es un elemento web. Cuando lo envías por zip o lo disparas por zip, esta opción no aparece. Con lo cual tampoco tienes ese problema. Solamente es la que descargas como C, pero cuando eres un descargado de un zip, no tienes ese problema. ¿Y cuando descomprimes el zip tampoco? Tampoco. Solamente es cuando descargas un archivo directamente. Pero el zip, si está guardado en tu ordenador y está bien, tú descomprimes el zip y esa opción no aparece. Porque intenté buscar el ejemplo para mostrar cómo se hacía y me costó, Dios y ayuda, bloquearme la aplicación. Porque hacía el zip y no daba ningún problema. De hecho, es muy sencillo. Luego, si quieres, lo probamos. Te mando un access por... Por ahí, o tan sencillo, mira, más fácil todavía. Lo vas a probar ahora mismo. Vete a la página mía de GitHub. Y en el GitHub, en los ejemplos que tengo, tengo un montón de ejemplos de aplicaciones de access. Bueno, pues abre cualquiera de ellas y entonces verás que no te da ningún problema. Ahora me voy a dejar abrirlo, por supuesto, porque estamos en directo. Como siempre, tiene que haber problemitas. En la parte de ejemplos que hay de YouTube Samples, que pongo muchos archivos de access en iOS, y los pongo todos como cualquiera. Este último, por ejemplo, que tiene archivos de... Descargas ese archivo. Abro ese archivo, extraer todo. Y no da ningún problema. Muy bien. Pues nada, chicos, si no hay más preguntas, espero que os haya gustado la charla de hoy. La siguiente será en el mes de septiembre. En agosto nos tomamos libres. Y espero que no nos falléis. Así que nos vemos en la siguiente charla. Gracias a todos por estar. Un abrazo muy grande. Y adiós. Gracias. 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 Gracias.